Y millones quedarán sufriendo de los efectos terribles de la radiación. Las bombas atómicas de hoy son nueve mil veces más poderosas que aquellas. Y la que el anticristo tenga reservadas para Cristo serán nueve mil veces más poderosas que las que existen hoy. Pero la Biblia dice que cuando disparen contra el que viene montado en el caballo blanco, dice los efectos. Le hará cosquillas. Porque dice, y él se reirá de ellos porque es rey de reyes y señor de señores. Y nunca ha perdido una batalla. Ese es nuestro líder. Ese es nuestro rey. Él dice nuestro reino. Aleluya. Y con la espada de su boca herirá a las naciones. Y pondrá sus pies en el monte de los olivos y abrirá un gran valle. Y después de su venida, juzgará al anticristo como la Babilonia política y a la gran Ramira como la Babilonia religiosa. A ambos los agarrará y serán lanzados vivos en el lago de fuego y azufre. Luego de esto, viene, pone sus pies en el monte de los olivos que aparece allí al fondo. Y vienen 75 días según Daniel 12, después de la gran tribulación y antes de comenzar el milenio, hay 75 días y en esos juzga Israel, juzga a las naciones, para ver quién entra y quién no entra al milenio. Y después de eso, vienen las resurrecciones, tal vez sean al final en su venida. Los santos del Antiguo Testamento resucitan y los decapitados, que murieron decapitados en la gran tribulación, resucitan al finalizar la gran tribulación para reinar con Cristo mil años. Luego viene el milenio. En el milenio, aleluya, hay 10 características extraordinarias. Comienza a reinar Jesús. Habrá paz, gozo, santidad, remoción de la enfermedad, protección. 10 cosas más o 10 elementos más o 5 más. Justicia, pleno empleo, prosperidad económica, la presencia manifiesta de Dios y reproducción de la gente. Vivas, habrá, son los 10, en el programa de gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, esos son los 10 elementos que van a prevalecer en la gran tribulación, perdón, en el milenio. Ya no se prepararán más para la batalla. Los instrumentos de guerra se convertirán en instrumentos de arado. El león comerá paja con el buey y un niño los pastoreará. Y no habrá enfermedad en todo mi santo monte. Y ya nadie dirá, su hermano conoce a Dios porque todos me conocerán, porque todos serán enseñados por Dios. Cristo mismo estará presente. Y con Él habrá reyes y habrá jueces y habrá sacerdotes. Dios va a escoger reyes, jueces y sacerdotes de los santos del Antiguo Testamento, de la iglesia que se fue en el traslado y de los decapitados por causa de Cristo Jesús que resucitaron al finalizar la gran tribulación. De esos tres grupos sacará gente para su gobierno, para que sean sacerdotes y jueces. El grueso, el mayor grueso, estará en una ciudad hermosa que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Dios de la gloria, la Nueva Jerusalén. ¿Cabremos todos allí? Yo creo que sí, porque las medidas son 12.000 estadios de largo por 12.000 estadios de ancho por 12.000 estadios de alto. Un estadio son 400 codos y un codo 45 centímetros. Se multiplica 400 por 45 y lo lleva a metros son 180 metros. O sea que un estadio mide 180 metros. Si multiplica 12.000 por 180, le da 2.160.000 metros. Y si lo lleva a kilómetros, 2.160 kilómetros. O sea que la Nueva Jerusalén mide 2.160 kilómetros de ancho por 2.160 kilómetros de largo. Si lo quiere en kilómetros cuadrados, multiplica ambas cifras, 2.160 por 2.160 y le da 4.665.600 kilómetros cuadrados. Para que tenga una idea, caben 5 venezuelas y la Guyana inglesa. Pero esas no son medidas exactas porque no fueron dadas en kilómetros cuadrados, sino en kilómetros cúbicos. Tiene que multiplicar 2.160 por 2.000.